Hola amigos, soy Sergio Oliveira, me da mucho gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Les voy a platicar hoy sobre una idea que tengo que no es precisamente original en el mundo, pero que creo que podría funcionar muy bien, sobre todo para países en vías de desarrollo, como México y la mayoría de América Latina. ¿De qué hablo? Miren, apenas regreso de Japón fui allá a ver el salón del automóvil de Tokio y en ese salón yo tuve la oportunidad, unos días antes, manejar el Honda S660 y ese es un coche que yo creo que está en una categoría que pudiera funcionar muy bien en esos países en desarrollo. ¿A qué me refiero? Miren, el S660 es un K-Car. ¿Qué es un K-Car? Los K-Cars fueron creados en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, como una forma de incentivar no solo a la industria automotriz, pero también hacer con que la gente pudiera comprar un coche en lugar de una motocicleta, ellos no tenían dinero para comprar coches y el gobierno japonés decidió crear esa categoría. Son coches muy chiquitos en muchos aspectos, en tamaño, tamaño de auto, tamaño de carrocería, tienen un largo, ancho y alto predeterminados, tamaño de motor, todo eso está establecido por ley para que sea un coche chiquito. Es decir, la función básica de los K-Cars nació con esa intención, nació con la finalidad de ayudar a la población japonesa, repito, a tener condiciones de comprar un automóvil y también de desarrollar a la industria automotriz. ¿Por qué sería bueno desarrollar la industria automotriz en países en desarrollo? Miren, yo sé que muchos ven el automóvil como el gran villano de la contaminación y mucha gente no quiere que esa industria se desarrolle, sin embargo fue gracias al automóvil que se escribió prácticamente toda la historia del siglo pasado como la conocemos. El automóvil nació a finales de el siglo XIX, en 1885, por ahí, y durante todo el siglo XX fue, repito, uno de los pilares de la civilización del hombre, de las ciudades, básicamente. Sí, el exceso ha producido problemas, embotellamientos, contaminación, etcétera, pero no hay que olvidar que la mayor parte de la contaminación no viene sólo de los automóviles, como muchos analistas nos hacen pensar, viene de los transportes generales, es decir, trenes, aviones, barcos, camiones, autobuses, etcétera, viene de la industria en su mayor parte, para fabricar prácticamente cualquier cosa se contamina, es decir, incluso automóviles, incluso para fabricar automóviles, por supuesto que se contamina, y para generar energía eléctrica también se contamina. Estados Unidos, por ejemplo, 56% de toda la energía eléctrica que se produce en Estados Unidos, viene la combustión del carbón, que es altamente contaminante. Entonces, el auto no es, como muchos piensan, el gran villano de la contaminación. No estoy diciendo que no contamine, sí lo hace, pero no es el mayor responsable porque respiremos aire impuro en las ciudades, como muchos nos hacen pensar. Y desarrollar la industria automotriz implica más empleos, implica desarrollar mejores vías de comunicación, a qué me refiero, a carreteras, a aeropuertos, a puertos, a vías de ferrocarril, todo eso es necesario para que llegue materia prima y salga el producto terminado. Si tú produces en cualquier lugar, y México es hoy el cuarto mayor productor de automóviles del mundo, ya rebasó a Brasil, por ejemplo, perdón, es el cuarto mayor exportador, el séptimo mayor productor, y ahí fue donde rebasó a Brasil. Entonces, uno de los pilares del desarrollo mexicano también es la industria, por eso es importante verla y el gobierno, los gobiernos recientes de México han dado importancia relativa a esa industria al buscar inversiones extranjeras, que lo han logrado más gracias al bajo precio de la mano de obra mexicana, que a las ventajas que se ofrezcan en infraestructura, como se puede encontrar mejor, por mantener el contexto en Norteamérica, se puede encontrar mejor en Estados Unidos o Canadá que en México, obviamente. Pero volviendo a los Kcars, entonces Japón quería eso, y empezó a diseñar esos coches, y empezaron a surgir, la ley de los Kcars se modificó poco a poco, no la ley en sí, sino las dimensiones, primero el coche tenía que tener una potencia máxima similar a la de las motocicletas, que era de punto quince litros, ahora ya es más, pero es de punto sesenta y seis litros, es decir, seiscientos sesenta centímetros cúbicos, es el máximo de desplazamiento que puede tener un Kcars hoy en día en Japón, y eso es lo que tiene ese pequeño convertible que ustedes ven ahí, seiscientos sesenta centímetros cúbicos, la potencia máxima es sesenta y cuatro caballos de fuerza, también es lo máximo lo que encontramos en ese Honda S660. Ahora, ¿cuál es mi idea?, o sea, yo creo que eso, que algo de ese tipo se puede usar en América Latina, no necesariamente un Kcars, pero es una ley que incentive la población en el uso del automóvil, incentivar el uso del automóvil en un momento de tantos atascos, tantas cosas, estoy loco yo, miren, hay países con mucho más coches por habitante, que en México, que en Chile, que en Argentina, que en Brasil, y tienen menos atascos que nosotros, es una cuestión de infraestructura y repito, no es el auto tan villano como parece, el hecho es que si el gobierno no nos ofrece, sea a través de sí mismo, o a través de acuerdos con la iniciativa privada, un buen sistema de transporte colectivo, debe ofrecer, desde mi punto de vista, una mejor forma, una forma más sencilla, más asequible de que la gente pueda comprar su automóvil, es así de simple. Brasil hizo un sistema parecido al quitar los impuestos de los autos con motores de menos de un litro, sigue vigente, esos coches no pagan IVA, o el IVA brasileño, el equivalente al IVA brasileño, y en Japón, eso pasa lo mismo con los KCars, esos coches son más baratos, porque su costo es menor, es más fácil de mantener, al ser más chicos, tienen más agilidad urbana, ocupan menos espacio de estacionamiento, pero el gobierno también los incentiva con una menor tasa de impuestos, una menor imposición sobre el precio final del coche. Entonces, los KCars, a pesar de que ya sirvieron a Japón, como, ya alcanzaron, digamos, su finalidad mayor, que era hacer que la gente comprara, hoy tiene una, hoy su objetivo, digamos, es distinto, es diferente, es no solo mantener una buena parte de las ventas dentro de ese perímetro, dentro de ese nicho de autos chiquitos, económicos, y con buena agilidad urbana, sino también, mantener fácil a la población de menos ingresos comprarlo, o a los pequeños negocios, porque no son solo coches lúdicos, como ese que vemos ahí, de hecho, el Honda S660, es un coche que huye de la filosofía tradicional de los KCars, que era hacer autos más utilitarios, utilitarios, digamos, para transportar a la familia, o para pequeños negocios, hay muchísimos micro camiones que encajan en las categorías de KCars, hay muchísimas mini minibanes, Honda, por ejemplo, tiene uno que se llama N-Box, que usa el mismo motor, y las mismas cajas que usa el S660, que también es un éxito allá, entonces, yo creo que bien pudiera funcionar, y después de haber manejado ese coche en Tokio, y de sentir que no es un auto al que le haga falta potencia o torque, o sea, lo tiene suficiente como para que vayas en carretera 140, 160, yo no pude rebasar 130, pues era un tramo de autopista, sí, pero autopista elevada y adentro de la ciudad, es decir, urbana, pagas peaje en pistas adentro de Japón, como aquí se hace en la ciudad de México, por ejemplo, en otras como Guadalajara o Monterrey, eso todavía no se aplica, pero no tardará en usarse sistemas similares, me imagino. Entonces, el S60, o el S660, perdón, de Honda, me hizo repensar eso, me hizo considerar de nuevo esa idea de que, bien que pudiera nuestro gobierno hacer algo por el estilo para incentivar a la población, porque cuando lo hizo, que era permitir de una manera muy abierta, casi escancarada la importación de autos usados desde Estados Unidos y Canadá, estábamos hablando de autos muy viejos, muy contaminantes, inseguros en la mayoría de los casos, estos no, estos serían autos nuevos, seguros, chiquitos, ágiles, poco contaminantes y lo mejor de todo, producidos aquí y probablemente con mercado para exportación a otros lugares, generaría empleos, mejoraría el nivel de la industria y mejoraría la calidad de vida de mucha gente, no hay que olvidar que, para incentivar la producción, en el momento que una planta cualquiera, digamos, Nissan inaugura una fábrica nueva, una marca cualquiera como Nissan inaugura una fábrica nueva en cualquier país, vamos a decir en México, eso no implica solo los 3 o 4 o 5 mil empleos directos de gente que va ahí, o sea, 4 o 5 mil empleos directos significa que 20 o 25 mil personas van a estar viviendo gracias a esos empleos, lo que ya es mucho, pero por cada empleo directo, la industria automotriz tendrá 3 indirectos, entonces imaginando 5 mil, una fábrica de 5 mil personas, estás hablando de que son 5 mil ahí, trabajando ahí en ese lugar y otras 15 mil trabajando en proveeduría, pero hay más allá de eso, porque necesitas transportes, implica inversión en camiones, implica carreteras, implica aduanas, implica aeropuertos, implica puertos, significa necesidad de inversión en todos esos ámbitos que terminan generando una mayor competitividad del país, si el país es más competitivo y tiene sus servicios de comunicación mejor desarrollados, va a ser más fácil traer industrias de todo tipo para acá y con eso más empleos, industrias como otras que no son digamos tan apuntadas como villanas como la es la automotriz, en mi opinión de una manera injusta. Eso es todo por el día de hoy, les agradezco mucho su atención amigos, nos vemos en la siguiente semana. Eduardo, tú sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando, lanzamientos, etc., pero en usados, ¿dónde podemos encontrar los autos? Una página buenísima, vendebien.com, ahí pueden checar los autos usados, tiene una comparativa de precios donde tú pones, por ejemplo, oye quiero comprar este Versa y te dice si ese carro usado, si está más caro o más barato conforme la base de datos, tiene un algoritmo ahí que te dice pues este carro está más barato o está más caro, chequenla. El promedio de cada vehículo, está padre, me gustó la idea, vendebien.com, va.